y muy bien hola a todos mis amigos de youtube como están espero que la verdad es de lo mejor estamos en un nuevo vídeo donde esta vez vamos a montar un nuevo servidor estoy hablando les de el servidor snmp qué es esto este es un protocolo cuanto menos curioso por sus siglas es un protocolo simple de administración de red básicamente nos sirve para poder captar información de nuestros equipos en la red podemos obtener información más o menos de el hardware por ejemplo la cantidad de memoria ram que se está usando en un momento determinado la cantidad de procesamiento que se está usando cuál es el modelo procesador arquitectura y un montón de información se puede sacar utilizando este protocolo de manera remota o sea que a través de comando puedo saber informaciones de otra terminal en este caso lo vamos a estar utilizando para obtener información de nuestro servidor pero desde nuestro cliente de linux para representar la situación de que estamos en una máquina remota de linux y queremos saber datos de nuestro servidor eso es lo que vamos a estar haciendo y para esto es que sirve snmp entre otras cosas lo primero que tenemos que hacer es instalar una serie de paquetes primero voy a activar lo que es mi tarjeta de red correspondiente para el internet para nada y ahora si instalamos los paquetes el primer paquete que debemos instalar ya saben cómo es esto yo menos que instalar el paquete de net rayitas snmp el siguiente es net rayitas snmp rayitas aquí ya se terminaron de instalar lo que tenemos que hacer ahora es utilizar una serie de comandos del sistema 7l primero para darle un enable o sea para activar lo que es el servicio de snmp sería el sistema 7l enable snmp de esta forma activamos el servicio para iniciar el servicio lo hacemos con el comando de estar si te encede el estar snmp de no me sale ningún mensaje pues porque yo lo había hecho anteriormente pero si es la primera vez que lo hace te van a salir mensajes de antifaltorio y cosas de ese estilo modificamos esta última parte para admitir la palabra status y verificar de que está en color verde de activado servicio con este tipo de activación ya deberíamos estar haciendo una pequeña prueba para verificar si funciona el snmp lo hacemos con uno de sus comandos es el mp tiene varios comandos vamos a probar este que es snmp walk es como que te va a mostrar lo que es un muro más o menos un muro de información vamos a utilizar en la opción b que significa versión en este caso segunda versión opción c para indicar que vamos a trabajar en modo público opción o ayúscula en y vamos a colocar esta dirección ip que es la dirección ip del loopback para verificar de que funciona bien si te sale un montón de cosas como esto así es que te está funcionando correctamente va un montón de cosas como esto bien vamos a analizar esta parte en este comando debemos saber que el snp tiene varias versiones y una versión 1 que fue la primera una versión 2 un poco más segura y una versión 3 que admite más formas de encriptación porque a nosotros nos interesa mucho que la información que estamos extrayendo de nuestro equipo remoto vaya encriptada para que alguien no la pueda atacar y no la puede interceptar y no conozca los datos que estamos extrayendo lo cual es muy importante en este caso para esta prueba hemos utilizado la segunda versión vamos a utilizar la versión 1 la versión 1 sería básicamente así de esa manera y los comandos van a ser los mismos en este caso sustituiremos las demás variables pues simplemente localhost el resultado es el mismo como tú puedes ver aquí ahora lo que vamos a decir es que vamos a modificar lo que es el snmp lo hacemos con snmp con opción g basic clicar en enter te va a salir algo como esto donde te está preguntando si queremos operar lo que es como tú puedes ver acá validar la respuesta para todos nada tres un intervalo lo que tú quieras en este caso vamos a darle clic a todo bien acá nos está preguntando si queremos configurar la información para el retorno de los grupos para este momento le vamos a decir que no aquí nos está diciendo si queremos configurar un agente de control de acceso le vamos a decir que sí obviamente porque queremos acceder de manera remota y te está preguntando si queremos utilizar la versión 3 obviamente que si la vamos a utilizar porque es la más segura y te va a quedar acá configuring y el w user bien hasta ahí está bien la siguiente parte dice el snmp 3 user debería tener acceso de la lectura escritura le vamos a decir que si podemos decir que si presionando la ye o dándole enter lo mismo yo me dará enter aquí te está preguntando cuál es el nivel mínimo de seguridad que vamos a utilizar para los usuarios en este caso por defecto viene de autenticación aquí tú puedes poner no autenticación lo cual obviamente no lo recomendamos le vamos a dar en autenticación que como es por default simplemente enter bien ahora te está preguntando que la comunidad del tiempo o id debería ser restringida si clicamos en ente que nos va a abrir una nueva opción que es esto va dice quieres terminar la configuración del airw user quieres escribir una nueva línea si clicamos que sí vamos a configurar lo mismo que ya estamos como ya lo configuramos y no nos interesa eso vamos a darle que no ahora nos está preguntando si queremos permitir que el snmv 3 tenga solo permiso de escritura como ya le especificamos un permiso arriba no vamos a hacer esa incongruencia le vamos a decir que no en este caso y aquí nos está preguntando si queremos permitir las versiones 1 y 2 va en este caso vamos a decir que sí y debe quedar de esta manera configura en el jardín común y que hasta ahí todo va bien ahora vamos a configurar lo que es la comunidad que se refiere a los grupos en este caso le vamos a decir que sí para permitir el acceso de lectura y escritura aquí dice que como que es un post name o una división de red para aceptar la comunidad en este caso lo vamos a dejar por defecto ya que no estamos creando una de momento aquí te está preguntando si que vamos a restringir el grupo y le vamos a decir que sí y te debe quedar como esa manera el w community a partir de este punto te está preguntando si quieres modificar lo anterior le decimos que no y ya para lo que queda le vamos a decir que no a todo no 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 y no perfecto en este caso le vamos a decir que sobre escriba con overwrite de esa manera más ahí ya se sobre escribió el documento recomendamos se recomienda que verifiquemos que existe ctl 50 bien si todo va bien vamos a poder comprobar de nuevo si funcionaba el tema aquí está el comando anterior que vimos de prueba que era ese comando funcionó correctamente así que todo va bien qué es lo que sigue ahora lo que sigue es vamos a crear un usuario específico por el cual vamos a poder acceder a nuestra a nuestro servidor en este caso desde nuestro cliente remoto lo vamos a hacer primero apagando lo que es el servicio de snm lo verificamos acá configuramos este comando y le damos un stop apagamos el snm pd muy bien apagado ahora vamos a verificar que está apagado con el comando de status debe estar así en un color gris de apagado ahora lo que vamos a hacer es crear un usuario lo hacemos con el comando de net rayita snmp rayita b3 rayita user un poquito largo vamos a especificar ahora como esta opción r o de que el usuario va a tener los siguientes permisos que va a tener una contraseña que va a ser esta yo le voy a poner esto de contraseña mi matrícula pero hay que poner algo seguro la opción a para indicar el tipo de encriptación que vamos a manejar yo voy a manejar esta la opción x mayúscula es para manejar la contraseña de la encriptación yo la voy a colocar en este caso como es para fin de prueba le voy a colocar la misma pero ya tú sabes que eso debe ser diferente aquí vamos a colocar la opción x minúscula para indicar la encriptación de mi nombre del nombre del usuario que voy a crear y aquí coloco el nombre del usuario que voy a crear en este caso voy a crear el usuario de ver y automáticamente hagamos que esto nos va a decir esto o sea que se han añadido dos líneas la línea de la línea de la línea de la línea de la pueden ver esa que están a doblar demasiado entonces si vamos a esos directorios vamos a ir de hecho a modificarlos vamos a ir al primero al directorio de bar librería net snmp slash snmp de punto com va a parecer que dice bien si vamos a decir primer documento vamos a poder verificar como en la parte de abajo automáticamente se crea como puedes ver aquí la línea si nosotros borramos esta línea vamos a borrar el usuario eso para que lo tengan en cuenta como no lo queremos borrar para esta prueba lo vamos a dejar así una vez que el usuario ya se haya autenticado ya no va a aparecer debajo sino que va a aparecer acá en esta línea con esta encriptación que se ve aquí si yo borro esta línea estaría borrando el usuario user 1 va en este caso en este caso no me interesa hacer nada de esas cosas entonces vamos a ir a la otra ruta snmp snmp de punto com me parece que es correcto este es un archivo pues mucho más grande pero básicamente este es el archivo de configuración del snmp acá también al final debajo se va a ver reflejado el usuario para borrar un usuario correctamente debemos borrarlo tanto de el documento que acabamos de ver como de este aquí yo tengo dos usuarios lo que se llama elian y lo que se llama veritud si yo borro esta línea y borro la línea relacionada al veritud estaría borrando el usuario en este caso no nos interesa eso simplemente era para que ustedes vean donde se guardan pues esos usuarios una vez que ya queremos el el usuario o los usuarios que queremos vamos a reiniciar no como lo que es el servicio del snmp le damos un sistema estar al servicio y como no lo vamos a verificar con estatus debe estar en color verde de activado no debe presentar ningún error si presenta un error normalmente lo dice acá en las líneas de dónde están errores y ustedes vayan a reparar debe estar así de esa manera y ya con esa parte pues configurado lo que sigue es ahora configurar el firewall si hacemos un system ctn status firewall d ahí está activado el firewall vamos entonces a trabajar con el firewall d perdón el firewall cmd para lo que es admitir el snmp la entrada del protocolo va entonces lo hacemos con estos son aquí colocamos public añadimos el puerto igual el puerto es el 161 slash u dp para añadir el puerto u dp espacio ahora y trajita permanente como ya no yo antes me dice que ya estaba activado del mismo modo vamos a añadir el puerto 162 bien también vamos a añadir lo que es el servicio como tal del snmp se hace con add service y snmp va dice que ya había hecho todo eso pero simplemente era a modo de prueba antes de ir a nuestro cliente a verificar si todo funciona deberíamos estar haciendo lo que es una prueba local para hacerla vamos a utilizar este comando que es un poco largo pero es el snmp walk en comando principal opción un para indicar el usuario opción a mayúscula para indicar la contraseña de encriptación opción a es para encriptar el nombre aquí colocamos la opción l a la parte de auto clic aquí falta una variable que es la opción x opción x menos x minúscula l minúscula para indicar el tipo de privacidad y aquí colocamos la dirección ip de el servidor sin embargo para hacer una prueba vamos a hacerlo por la dirección de loopback para que sea una prueba pues local si lo hacemos bien que va a quedar pues todo es un despliegue de la verdad bastante amplio de información luego de eso vámonos ahora a nuestro cliente y ya lo tenemos nuestro cliente a probar si todo funciona bien lo primero que debemos hacer es instalar pues lo mismo que estábamos instalando ahorita que es el snmp y el snmp rayita útil ya saben que deben tener consistencia de n activado lo que es el snmp de este caso ya está activado ya saben que deben activar entonces vamos a empezar de inmediato con las pruebas vamos a probar primero si en el web funciona bien ahí tú puedes ver que con el comando anterior el web funciona de manera correctísima que muestra toda la información pues necesaria puedes ver la sintaxis que simplemente la misma simplemente colocó aquí la dirección ip del servidor bien ahora para hacer una cosita todavía más curiosa vamos a utilizar lo que es una un comando nuevo es el snmp que el que tiene para obtener información de una manera pues más precisa o más resumido por decirlo así por ejemplo si lo hacemos con el six of time punto cero no va a decir el tiempo por el cual tiene activado ocurriendo lo que es el servicio de snmp en este caso dice que tiene 15 bien el snmp que trabaja con variado en este caso he colocado la variable six of time como esa mayoría minúscula lo cual indica que se trata de esa variable y me despliega la información de esa variable vamos a ver otras variables la primera es hr device script punto 19 6608 esta variable me va a describir cuál es el procesador que está utilizando el servidor en este caso tú puedes ver ahí que estamos utilizando un intel core i5 8165 a 1.60 gigahertz vamos a probar otra un poco diferente en vez de tener esta que tiene una serie de números que comienzan con un punto punto 1 punto 3 punto 6 1 punto 4 punto 1 punto 20 21 punto 11 punto 9 punto 0 esta variable que está ahí me va a decir el gusto del procesador en este momento el servidor aquí es un cero pues porque no se está ejecutando nada en el servidor aquí me dice cuánta memoria ron tiene el servidor tiene el servidor tiene el servidor pero ahí eso significa 3.800 meca sea tiene cuatro días pero no reconoce todo siempre vamos a probar otra opción de esas mismas una que me dice la cantidad de memoria en gran libre en este momento opción 4 punto 11 esta es la cantidad libre en este momento bien aquí te suma lo que es la memoria swap y la memoria RAM por eso está doble vamos a ver entonces otra opción que es la cantidad de muera RAM almacenado ahí te lo dice básicamente y así hay otras opciones que la vida en la descripción del vídeo este mismo documento donde tengo pues todas esas opciones para que tú puedas pues tener resultados de algo que se me está olvidando siempre en todos los vídeos en comando de la fecha que siempre lo están pidiendo para poder ver así que esto por este vídeo espero que implementen este servicio de sus servidores ya que es muy útil para recoger información gracias por todo chao